Dicen que el tiempo lo cura todo. Eso es lo que dicen. Que si niegas y dejas a un lado todos tus errores, todo se desvanecerá como el humo de un cigarro en el aire. Pero el olor a tabaco se pega en la ropa. Se pega en los dedos. No se desvanece tan rápido. Y yo... Me cansé de esperar a que desaparezca. Confié en él. Le esperé. Él tenía miedo de quedarse atascado. De que ellos le controlasen. Ahora entiendo a lo que se refería. El miedo. Lo siento ahora. No sé qué ha cambiado más. Si el mundo o nosotros. Supongo que ambos. Él estaba desesperado. Pero ellos no lo perdonarán. ¿Quién podría perdonarlo? Solo él. Él es el único que lo comprende. El único que sabe cómo se siente. Y esta vez él no repetirá su error. Esta vez corregirá lo que hizo. Esta vez los hará pagar. Amor. Te hace ir a hacer nada. Te hace apasionada. A veces te puede hacer invencible. Te hace superar tus debilidades. Y fue el amor. Lo que te trajo de vuelta a mí. Viniste a mí como un hechizo oscuro. Ya no tengo miedo. Mi amor. Mi amor.